JLEPAS JLEPAS RETURENSE JLEPAS Y Ivo 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 Aquí está el espíritu Hola conchacaca Cómo estás chupapeja Hola conchacomare No, de nuevo, no tiene nada, no es pequeña, ¿sabís? JLEPAS CELEPAS hola conchetumano hola esquiles culiado como están estamos nuevamente acá en este canal culiado terriblemente charcha que se llama damsel analizando wea weas weas quiero dar un saludo a este saco wea que nos escribió que se llama llego muñoz que nos recomendó esta mierda que dan a ver mira no tenemos idea pero el título conchetumano puro título vimos solamente la miniatura que todo esto a todo esto hay gente no le queda claro todavía la wea cuando nosotros mandamos cuando ustedes nos mandan sus recomendaciones por el instagram todo va a la lista va a salir toda la web que nos han mandado pero menos rap pero tiempo tiempo ahora si llegamos a los 10k antes del 22 del 2022 hacemos un especial de rap y no están a la chucha pero mira podríamos hacer un especial onda así de tres pistas de rap un especial trigo solo si no empiecen con sus weas solo si llegamos a los 10.000 antes del 2022 vamos a hacer un especial con tres artistas de rap así de long extension y todas las weas que dure una hora el capítulo claro de puro rap pero solamente se van a esas weas sino que no salgan a la chucha a la chucha así que vamos a la recomendación que nos dijo este clavo culiado diego muñoz que se llama cola condenada pansexual como la hija de bachelet se parecen a los títulos de los nombres de las canciones de carcas o de las películas o de las películas porno cachado esa wea así como mujer blanca se encuentra se encuentra con negro y negro la consuela y es penetrado y es penetrado por 24 caballos la falta de redes sociales vamos entonces con cola condenada pansexual ella y yo somos geminis no somos enemis tenemos doble cara pero esto aquí no sea clara tal vez en otra canción ahora vamos con este reggaeton con la condenada y su emoción ya puede ser que esta web sea una parodia da lo mismo y es lo más seguro no creo que sea una huea de verdad pero hoy un año no voy a ir por culiado las cagas que enviáis por web de partida esa huea de los signos que les dio hueón por los signos hueón ah manchete hueón todos los hueón son zodiacos ahora les voy a contar una infidencia a ver que es una infidencia así piola no hace muchos años atrás no no hace un par de años atrás era unos ocho y fui a una entrevista de trabajo hueón de diseñador y todo el cuento llegué a una agencia le hicieron toda la hueá mostré el bug ya lo evaluaron todo y cuando termina la entrevista la mina me dice disculpa esta es la pregunta de rigor la última qué signo eres y yo qué huea yo en mi cabeza decía así como hueón en una entrevista de trabajo me están preguntando el signo dinosaurio le dijeron y la buena me dijo pero ese no existe nosotros tampoco hueón así que ay no yo soy así porque ay la luna retrógrada culiado dejen de justificar los hijos de perra que son con los signos hueón tonto ya sigamos vamos a enojar todavía si ya llevamos 23 segundos ya vamos ayúllame 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 yo soy pasesual me gusta la marraqueta pico yo soy pasesual me gusta la marraqueta foto con foto teta con teta si me muestras tu ague yo me pongo en queta como mantequilla me la como completa y la mastico hasta que va repleta repleta ayúllame jajajaja tiene que ser una parodia si obviamente es una parodia esta huea ah po hueón pero conche hueón de partida esta huea es como un filtro de instagram así como tu cara con el pan listo y por favor queremos queremos que esta huea sea una parodia por favor queremos que sea una parodia que no sea una huea real loco por favor y así vamos con esta basura culiada ayúllame ayúllame papá soy gay papá soy gay come tu mate como si yo fuera un bonfita tu levadura me tiene loquita pan de pascua pero sin frutitas sin frutitas sin frutitas sin frutitas y no no es pan de pascua ah ya sigamos y por ella esta si pero le gusta el pan a menos que vos seas el oso bimbo si igual me canso el monocito o llega disfrazado de marraqueta de marraqueta de marraqueta jajajaja so ya Debe haber un tema ahí, guam Ay, espérate Son los más cabros, aguante con la condenada Guam es verdad No, 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 por eso Después vamos a ir a los comentarios, hombre Ya, ya, ya Ya vamos viendo esta guía Porque mira, a diferencia de los otros videos Los que ya son más viejos en el canal Saben que nosotros vemos la guía Hacemos un pequeño apartado técnico De lo que vamos viendo Vamos hablando de las voces también de los artistas Pero yo, no, sonar una hueá Miren esta mierda, culiao ¿Qué huevos vais a hablar? Ah, calmado, espérate Es que ustedes no entendieron la sátira No entendieron lo que están haciendo ¿Qué están haciendo? No, no, no entiendo Conta, conta, baguette, baguette Potoculo, potoculo, potoculo Te culeo, potoculo, potoculo Te debeo Te debeo Todos por aquí y por allá Mantequilla, nutella Mantequilla, nutella Mantequilla, nutella Yo soy pa-sexual Me gusta la marraqueta Potocompot Es que me recordo esa donde están iluminados poquito Como de noche A REC Oh, qué película Cuando la mina se la lleva Se va al Al ático, por decirlo Y está solamente con el Alumbrándose con la Con el Nightshot de la cámara Ya Esa hueá me recordo Mira Insistimos Insistimos en el tema Quizás Esta hueá es una hueá parodia Sí Y en lo más seguro ¿Cachai? Quizás hueón Están haciendo video Hueón Como para Reírse un poco De ciertas Hueás No sé Ah Pero a mí No sé Pero a mí lo que me llama mucho La atención hueón Es que Salgan a hueonados Culeados Como en los comentarios Diciendo No cabro Ustedes acaban de hacer Una crítica social Con la ¿Qué hueón? ¿Qué? Cantando puras hueás Con la cara de un par de hueones Locos en unos panes Ah, sí hueón Estamos rompiendo los estereotipos Culeados Estamos en la lucha Hiciendo el pelota Con el delantal ¿Cachai? Por eso te digo Se entiende De que esto puede ser una parodia ¿Cachai? Y hay que tomárselo como lo mismo ¿Cachai? Y hay que tomárselo hueón Con un gran ensal A la hora que así No hueón Si esta es la nueva banda de lucha De nosotros hueón Y la hueá Me pueden chupar Todo el pico Culeados Es como esa hueá De la banda X O sea De sacar la basura Que era una lecha Ay mierda hueón Una lecha Muy asquerosa Hueón Ay Sigamos Perdón con la parodia De esta hueá Teta con teta Yo soy pansexual Y me gusta la marraqueta Poto con poto Teta con teta Ay Pan con mermelada Y lo demás Lo pone con la condenada Ay amiga Te veí soñada Y lo demás Lo pone con la condenada Pansexualidad Condenada Pansexualidad Condenada Pansexualidad Condenada Pansexual Pansexual Por el fin Claro Por lo mismo Ah Tiene una hueá Vea que todavía no termina la hueá Se parece un amigo Que yo tengo Se parece un amigo que yo tengo Se hueón Puta la basa No chavo No deja que siga la hueá Si que no es nada Cuando te conocí Te acercé 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 Puede este loco Se parece un amigo Igual Igual está de cola Julián Ahm ¿Es el año o no? 2016 2016 2016 Mira Como les decíamos Anteriormente Esta hueá tiene pinta De ser un hueveo De ser una parodia ¿Cachai? Que no es Como nos ha pasado Por ejemplo Con otros artistas Que hay hueones Que Hacen estas hueás de mierda Y justifican Estas hueás de mierda Con que es Arte Y ustedes no entienden El arte De hecho La talla es Para los nuevos Y para los buenos Que no cachan La talla De que nosotros decimos No entendieron la poesía Es porque Nosotros bajamos Un video anteriormente Que era De estas De estas De estas Características ¿Cachai? Y el hueón dice No es que ustedes No entendieron Porque nosotros Hacemos una crítica Social en contra De no se que En serio ¿Cachai? Entonces Esos son los efectos Que se llevaban En ese momento Son efectos Y después El hueón nos pone Abajo No si el problema No es eso El problema Es que ustedes No entendieron La poesía Entonces Por eso Va la hueá De partida Esta hueá Vale cualquier Callampa Si la hueá Es penca ¿Cachai? La edición de video Vale callampa Las voces De los hueones Vale callampa ¿Cachai? Esto es una hueá mala Por lo mismo Al ser una hueá Así de mala Hay que tomársela Como una parodia Hay que tomársela Con puta Con andina Porque Si decís No hueón Y nos ponemos A higar fino Como lo hacemos En este canal Si nos ponemos A higar fino Podemos terminar Con la mansa úlcera Siendo que al final Es un hueveo también O es un juego Pero Mira Vamos a hacer Una subcategoría Como parodia Está bueno Como videoclipo Como canción Terriblemente chacha Así que quizás Está bueno Podríamos ponerle Ni siquiera esta nota Porque tendríamos que Forjar una categoría Nueva De parodia ¿Está bien? Si Porque aparte Si la tendríamos Juntar con Patria Si hemos capaz Ah Tendríamos que juntar Con un montón de hueones Aunque yo creo Que ese hueón La quiso hacer Bien Es que Ese es el tema El tema Principalmente Es Justamente Lo que dice acá Yo My King Azazo Ya está bien Si tú Venís con un video O una hueá De estas características Y decís Hueón Esto es un video Parodia Ojo hueón Tómenselo Porque Hay que avisar Todo ahora Tómenselo con un granosal Puta Se puede entender Pero Como los hueones Que has nombrado tú Y como varios Artistas que hemos tenido Acá hueón Que ustedes Ay no Que ustedes no saben Que tiene una ayuda social Y un montón de hueás Hueás Que no nos importa ¿Cachai? El tema es Cuando tú lanzáis una hueá Bien como el pico Y la justificáis Y decís No hueón Que ustedes no entendieron Es que esta Lo que quisimos hacer Es romper estereotipos Y quemarnos En el sistema ¿Cachai? Si lo vendís Como parodia Hueón Puede funcionar Calete Te podís cagar de la risa Hueón Y transformarte En un meme Quizás Pero si venís Con las bolas De decir No Si esto es una Proyecto Una hueá Loco Tan re mal Y el problema Es que ahora Todas las estupideces Que están haciendo Y todas las mierdas A este tipo de nivel La están justificando De que es una hueá De lucha No es el caso ¿Cachai? Pero Diego Muñoz Harto comer pico La hueá Está bien Como la No está buena No digan usted Porque digan usted Digan usted Estoy en otra ola Pero usted estaba buscando Lo que era pansexual Y aquí dice La pansexualidad Es la reacción La reacción Sexual Romántica O emocional Hacia otras personas Independientemente De su sexo O identidad De género Por lo mismo Están guayando Con el tema Porque pansexual Pan Sexual La marraqueta La ayu Llame Y esa hueá Obviamente Están guayando Con el tema Es una hueá Que te la tenéis Que tomar en serio Aquí no hay nada Es un puro plano culiao Es que Una iluminación Básica Los efectos Estudios Callampas De filtro De TikTok De aquí Puesto ahí Y los panes Son imágenes Sin copyright Que bajaron de internet Y las pusieron en el video Una hueá Que demoráis No más de 10 segundos En editar O sea 10 minutos En editar Todo Claro Y En realidad En unos aspectos Teímicos Estaban Ni nada En la misma locación Que era la cocina Es que claro Claro Por eso Lo bueno Igual ocuparon Aunque no se note Aunque diga Aunque la hueá Sea callampa Ocuparon Un vestuario Los dos Ocuparon la misma hueá Que hayan salido En pelota Con el delantar Claro Eso ya Inclusive Te da como un detalle ¿Cachai? Decía Los dos Están vestidos así Aparte de eso Jugar con el pan A gente que no identifica Mero Estudios Estudios Malgastando Jugar con el pan Hablar hueás ¿Cachai? Decir hueás Que nadie Me importa Entonces Hubo pocas ocasiones En las cuales Enreír Cuando salió La tula La tula Así que Eso ha sido todo Una pan es como Estoripante Claro Eso ha sido todo Este video valía Cualquier pito Pero no importa Aquí todo Se hacen hueás Que bailen Cañanza Exactamente Así que Gracias por poner Tiempo nuevamente Con nosotros Recuerden Estén bien Y recuerden Suscribirse Comentar Dale like Y chupar Foyuma Que esa hueá Arta Arta Pero así De ajo Como los mares Un hueito a la pega Chupenlo Un maio Chupenlo ¡Gracias!